Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para todas esas personitas más por acá El día de hoy, como pudieron ver en el título del video o en el pequeñito del video, vamos a estar probando las nuevas paletas que acaba de sacar Colourpop Que cuando yo lo vi yo dije OMG, espero me lo manden y sé que muchas personas lo van a criticar y sé que muchas personas le van a decir Se copiaron de las paletas de Natasha Denona, etc, etc, porque ya sabemos cómo son las personas Y sí, honestamente son muy parecidas a las paletas de Natasha Denona, no soy dueña de una paleta de Natasha Denona porque son súper, hiper costosos chicos No voy a decir que jamás voy a comprar una, pero en estos momentos no soy dueña de una Pero sí sé que tienen unas más o menos parecidas a estas que sacaron Colourpop Así que el día de hoy vamos a estar probándolas y ver qué tal, no sé si me estuvieron mandando todas las colecciones Porque ya ven que Colourpop a veces a algunas compañeras les envían más cosas, a otras les envían menos cosas y así A mí por lo general a veces me envían o toda la colección o a veces me envían unas que otras cositas Entonces vamos a ver si nos enviaron todas las paletitas Si es así, obviamente lo vamos a estar haciendo el swatch, lo vamos a estar mirando juntos Así que como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal un botoncito que está allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subimos videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, hora de la Florida Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y bueno, antes de comenzar lo más probable es que vean que mis cejas están un poquito extrañas Si vieron mi video del viernes, ustedes saben que me estoy haciendo la microblending y todavía no tengo una semana con ellas Por lo general ya a las semanas se empiezan como a pelar, a verse un poquito más naturalongas Ahorita las tengo un poquito oscuras y a lo mejor cuarteadas por esa razón porque me lo hice no hace mucho Así que por si se preguntan Así que ahora sí, vamos a lo que vamos que es a probar estas paletas Como siempre, Colourpop manda su colección en una caja específicamente para su colección Y eso es algo que siempre les he dicho me gusta, me agrada muchísimo Al abrirlo de la partecita adentro se ve algo así Espero lo puedan ver bien porque a veces yo aquí en la pantallita lo veo muy claro Pero ya cuando lo paso a edición se ve bastante bien Es una cajita súper linda con una tonalidad bien bonita Y como con decoraciones como doradita Y dice Love Strong Eso es lo que dice por acá También tenemos como siempre su panfleto que mandan con su colección Que esta colección me imagino que se llama A Noble Romance Que lo que quiere decir una novela romántica En la partecita de atrás tenemos los nombres de cada paletita que sacaron A ver, sacaron 1, 2, 3, 4, 5 paletitas Algo que me encantaría que Colourpop incorporaran como en sus panfletos Es que les pongan los precios porque así de esa manera es como más fácil para nosotros poder ver Y no tener que estar yendo al teléfono y revisar los precios, etc, etc Pero nunca lo ponen así que ahorita les voy a estar diciendo los precios O en pantalla se los voy a estar colocando Ahí está la cajita, siempre viene ahora con estos papeles Que me gustaban más los bubble wraps Aunque sé que pues es plástico, no es lo mejor Pero yo siempre los reusaba si tenía que enviarle una caja a mi mamá o cosas así Siempre los reusaba porque obviamente el bubble wrap como que protege más También a la misma vez agradezco que estén enviándolo en papel para que sea reciclable Aunque el plástico también se puede Pero bueno, ahí tenemos los productitos Y por lo que estoy viendo sí me estuvieron mandando las 5 ¡Yay! Menos mal porque yo estaba como que Ojalá me hayan enviado las 5 y no solamente una Pero sí, me estuvieron enviando las 5 paletitas de su nueva colección Muy bonitos los empaques, me encantan Es así como bien, como colonial Pudiese decirlo, no sé, bien, bien bonito Tenemos por acá este que está por acá que se llama Ballet Creo que se pronuncia por así Tenemos por acá Crush Todo el mundo sabe qué significa Crush Tenemos por acá Cherish Tenemos esta que se llama Amor Y por último tenemos Lyric También en la colección me estuvieron enviando un par de pestañas Que por supuesto la vamos a estar probando No estoy muy segura si forma parte de ellas O simplemente me la enviaron como para que la utilice Y también enviaron dos brochitas por acá Y al ver las dos brochitas Son dos brochitas planas Algo que también les puedo decir que me alegra mucho Porque no tengo mucha de este tipo de brochitas Y este sí puedo decirles que lo tengo Pero no tan gruesita, no tan grandecita Así que eso fue lo que vino en esta cajita Así que vamos a pasar a ver cada una de estas paletitas Vamos a empezar con esta que se llama Crush Nuevamente les digo, el empaque me encanta Es bastante como colonial Este tiene un toquecito así como medio naranjita Como un color atardecer En la partecita de atrás vemos que tiene su respectivo nombre Cosa que Colourpop siempre hace en todos sus empaques Y tenemos cinco tonalidades en ella Vamos a pasar a sacarlo del empaque Muero por verlo por dentro Así se ve fuera de su empaque Oh my God, está espectacular Tuve que eliminar algunos clips porque me decía la tarjeta que estaba full Pero lo que les estaba comentando es que Sé que muchas personas a lo mejor los critiquen Porque van a decir que se parece mucho a las paletas de Natasha Denona Pero yo viéndolo bien ahorita Pues obviamente no completamente Sino que a lo mejor se parece por como es No tanto por el tipo de empaque Porque Colourpop le puso su nombre Colourpop y le puso cositas totalmente diferentes En su empaque de adentro Que nuevamente como pueden ver tiene como esas cosas como coloniales Que les estaba comentando Estas tonalidades Crush Creo que ustedes ya saben lo que pienso Lo que opino acerca de ella Está espectacular Súper linda con tonalidades bastantes neutras Así como me lo receta el doctor Como siempre se los digo es de mis tonos Así que vamos a pasar a hacerle los swatches Tenemos la tonalidad Bow Louvre Arrow Stuck Y por último tenemos Sherob Por cierto omitan si los swatches no se ven tan bien Como pueden ver cargo las uñas Y pues le doy con la uña Y se ve como unas rayas ahí Pero así hizo los swatches Está bonito Mejor ven este medio parchudo Pero nuevamente les digo es por las uñas Seguimos por acá con la paleta Amour No les voy a hablar mucho de los empaques Porque todos son igualitos Solamente que tienen su nombre en la partecita de afuera Y que son de otras tonalidades Así se ve la paleta Amours Les puedo decir que así me lo imaginaba Con tonalidades como lilas moraditos Miren qué belleza Están espectaculares estos tonos Díganme ustedes si no Vamos a pasar a hacerle los swatches Tenemos por acá la tonalidad Passion Romeo o Romeo Afraid Wow Y por último tenemos la tonalidad Darling Así hicieron los swatches Hice un swatch muy bonito Para hacer tonalidades moraditas Estos swatches se ven mejores que la primera Porque ya le estoy agarrando La mañita con las uñas Seguimos con la paleta Laird Que viéndolo así Yo imaginándomelo Pienso que va a tener como tonalidades También neutras Pero más como a lo amarillito Vamos a ver si es cierto Si se ve la paleta Laird Yo me lo imaginaba como con tonalidades más mostacitas Pero es una paleta que es con tonalidades nude neutras Pero más a lo frío No tan cálido como la primera que les estuve mostrando Nuevamente divino Bien bien lindo Tiene solamente dos tonalidades mates Y tres con shimmer o con brillito Oh my god Ya la estuve embarrando Ya le metí la uña Eso es lo único malo de cuando se carga uñas acrílicas Pero vamos a pasar a hacerle los swatches a la paletita Laird Por acá tenemos Melody Odie Unbun Que nombres más raros Cielo Que me imagino que es cielo Y por último tenemos Verse Y bueno así hicieron los swatches de esta paletita Nuevamente unos swatches bien lindos Espectaculares diría yo Seguimos por acá con Ballad Creo que se pronuncia así Y esta como pueden ver Tiene tonalidades frías también Solamente tiene una tonalidad mate Y el resto son tonalidades que son metálicas Este tipo de tonos así tan fríos fríos No soy tan fan que digamos Por lo general me gustan más las tonalidades más como cálidas Pero no hay que negar que las tonalidades están lindas Pues a veces en la colección pues hay que tener algunos de estas tonalidades No todo todo tiene que ser cálido Vamos a pasar a hacerle el swatch a esta paleta Por acá tenemos la tonalidad Noble Seguimos con Epic Drama Fate Y por último tenemos Pros Ahí están los swatches Este a lo mejor no se ve tan bonito Siento más que todo que es por mi uña No tanto por la sombra Pero ahí están Lindos también Aunque estos no son mucho de mis tonos Y ya para terminar tenemos Cherish Que esta se ve como A lo mejor tiene tonalidades rosaditas Diría yo Pienso yo No sé Vamos a ver Y sí Tiene tonalidades como más Rosadito A lo cereza Me lo imaginaba porque la cajita se veía más o menos así Nuevamente tonalidades espectaculares Tenemos por acá dos sombras mates Y tres tonalidades con shimmer Vamos a pasar a hacerle los swatches Tenemos por acá la tonalidad Desi Adore Faith Precious Y por último tenemos Forever Miren qué bonitas tonalidades Súper súper lindas Y bueno así se ven las cinco paletitas Coméntenme en este momento Cuál de estas cinco es su favorita Yo les puedo decir que todas me encantaron Porque todas son totalmente diferentes No es de que esta tiene tonalidades similares a esta O que esta tiene similares a esta No La verdad me gustaron todas en sí Porque como les digo son totalmente diferentes Este tipo de paletitas a mí personalmente me encantan Sobre todo para viajar Porque son bien chiquititas y bien compactas Así que bueno vamos a pasar a acercar la cámara Y vamos a empezar a jugar con ellas Voy a empezar con mi prebase de P.Luis Un poquito nada más Y por supuesto con una brochita lo vamos a estar difuminando Vamos con la paleta Cherish Y voy a empezar con esta tonalidad que se llama Adore Voy a utilizar esta brochita que es de Morphe Agarro la tonalidad Adore Quito el exceso Y vamos a utilizarla como tono de transición Como pueden ver es una tonalidad bien clarita Súper clarita Ya ven que las tonalidades de transición por lo general Deberían ser bien claritas Limpio la brochita Y vamos con la misma paleta Voy a utilizar la tonalidad Forever Quito el exceso Y lo vamos a colocar en la cuenca nuevamente Para dar un poquito más de profundidad Miren el pigmento de esa sombra Y vamos difuminando la misma vez Voy a dar otro poquito más de profundidad Voy a utilizar la paleta Leirik Con esta tonalidad cafecita Para dar profundidad Y esa como puede ver al ser plana va perfecto Sobre la cuenca de mi ojo Por supuesto ahora la vamos a pasar a difuminar Voy a agarrar una brochita limpia Y voy a difuminar los bordes de esta Para que no se vean una línea marcada Agarro otra brochita limpia Y vamos a difuminar los bordes de las sombras Voy a agarrar la misma tonalidad cafecita Ahora con esta brochita quito el exceso Y voy a enfocarlo aquí en la V externa Vamos a hacer el famoso cat crease Voy a utilizar la brochita que ellos estuvieron enviando No saben que no puedo utilizar esta brochita Porque está bien grande Para mi tipo de ojo está muy grande Así que no la puedo utilizar para hacer el cat crease Lo más probable es que lo pueda utilizar para colocar Un tipo de sombras con glitter O colocarme el corrector Quito un poco del exceso del corrector Cosa que aprendí ya como decirle Por el video del bajo de la lupa de Martín Voy a meter esta partecita abajo un poquito más Lo que me refiero es el cafecito Voy a colocar esta tonalidad sobre la almendra de los ojos No es de ese tipo de sombras que me gusta Porque es como escarchita Pero me lo voy a estar colocando ahí Con esta brochita que me llegó de ellos Y sin pegarlo tanto a la línea de pestañas Nuevamente voy a tener que cambiar de brocha Porque es inmensa la que ellos enviaron Lo bueno es que estas de Colourpop no se sienten tan Como pudiese decirles Tan grasientas como otras que he probado Que prácticamente es más grasita que glitter Entonces estas de Colourpop sí la hacen un poquito mejor Así la voy a dejar No la voy a pegar completamente a la línea de pestañas Porque si no vamos a sufrir al pegar las pestañas Y para el lagrimal voy a colocar este tono Que se llama Melody de la paleta Le Grey Ese lo voy a utilizar para el lagrimal Y para el arco de las cejas Lo que me sobre sobre el arco de las cejas Aunque está muy Muy amarillito para mi gusto Por supuesto voy a pasar a difuminar Para la partecita abajo nuevamente con la paleta Cherish Vamos a utilizar la tonalidad Forever Que es esta oscurita Así voy a dejar el look de los ojos Voy a colocarme estas pestañas que me estuvieron enviando Y esta se llama Queenie Está bien linda, bien naturalonga A mí normalmente me gustan más como dramáticas Pero algo que noto de esta pestaña Es que es como bien finito en esta partecita Y en la parte de atrás como que sale bien bonita Bien paradita Entonces vamos a ver qué tal me queda Vamos a por supuesto a medirlas A cortarlas si le hace falta Y todo eso Y bueno chicas ya aquí de regreso con ustedes Las pestañas la verdad me gustaron mucho A pesar de que son bien naturalongas Están muy lindas Y siento que mi ojo no se lo come Porque ya saben que algunas pestañas pues Mi ojo se lo come un poquito Este la verdad me encantó Y siento que el delineado le dio un toque a ese look Pero qué les puedo decir de estas paletas La verdad es que wow Me dejaron con la boca abierta Y como les había dicho al principio Yo ya lo sabía Porque honestamente Colourpop hace sombras buenas Vamos a estar claros que Hacen sombras muy muy buenas Si ustedes me preguntan Cuál de todas Yo personalmente les recomendaría La verdad es que como les había dicho al principio Todas son totalmente diferentes Todas tienen tonalidades diferentes Siento que si tú por lo menos Estás empezando en este maquillaje Y no tienes estos tonos en tu colección Puedes llevarte todas Puedes comprarte todas Porque Colourpop no vende para nada costoso O si tú ya tienes No sé Tonalidades como cálidas Pues no te compras esta O si tienes tonalidades más rosaditas Pues no te compras esta Y así Pero honestamente Todas todas me gustaron La que les pudiese decir que menos me gustó Y siento que sería la menos útil para mí Sería esta Porque esta solamente tiene una tonalidad mate Y el resto son brillosas Y yo personalmente soy de las personas Que me gustan más tonalidades mates Y menos brillositas Así que de todas Esta fue la que yo les diría Personalmente Yo No la compraría No se las recomendaría Pero de resto Todas están fabulosas Las brochitas que enviaron En esta colección Pues no es brocha de esta colección Son simplemente brochitas Que ya ellos venden Para mí No me sirvieron ni una de las dos Porque son muy grandes Para mi tipo de ojos Si tú tienes un párpado Mucho más grande Por supuesto A ti sí te van a servir Las brochas de Colourpop Son excelentes Son buenísimas Y las pestañas Me han gustado Esta es la segunda vez Que pruebo una de sus pestañas Y la verdad Están divinas Así que eso es Lo que tengo que decir Acerca de esta nueva colección Si me gustó Si se las recomiendo Si no quieren gastar plata En la de Natasha Nona Aquí está Esta de Colourpop Mucho más barato Que la de Natasha Nona Pero bueno Si les gustó este videito No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse a este canal Si no lo han hecho Prender la campanita de notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden Suscribirse al canal Para que YouTube Les diga cada vez Que subo videos Seguirme a mí En mi página de Facebook En mi canal de vlogs En mi canal de cocina Y en mis otras redes sociales Como Instagram, TikTok Para mantenernos en contacto Y nos vemos Nos vemos en el próximo video Chao Chao Gracias por ver el video.